Otra vez, otra vez, Soledad Palacio Y los generosos del escenario para producciones Marlady Déjame con mi dolor, puedes irte cuando quieras No te importó mis ruegos, mis llantos, mi sufrimiento Trataré de olvidar este amor que hoy te tengo Tal vez mañana mis penas se convierten en alegría Déjame con mi dolor, puedes irte cuando quieras No te importó mis ruegos, mis llantos, mi sufrimiento Trataré de olvidar este amor que hoy te tengo Tal vez mañana mis penas se convierten en alegría Déjame con mi dolor, tal vez mañana más tarde esto se termine Seguro que sí, Soledad Vendrán tiempos nuevos Un nuevo amanecer lleno de amor, de felicidad Arrepentido estarás al saber que me has perdido Y llorarás amargamente cuando ya nadie te quiera Llorarás amargamente cuando ya nadie te quiera Seré el precio de tu odio, engaños y cualcedantes Puedes decirte cuando quieras, eso a mí no me interesa Arrepentido estarás al saber que me has perdido Y llorarás amargamente cuando ya nadie te quiera Seré el precio de tu odio, engaños y cualcedantes Puedes decirte cuando quieras, eso a mí no me interesa Y ahora sí Andarás por todas partes, lindigando mis caricias El amor que yo te tuve, en odio se ha convertido ¡Otra vez! Andarás por todas partes, lindigando mis caricias El amor que yo te tuve, en odio se ha convertido ¡Mira lo que te bendice! ¡Maldito! 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 Están en lo cierto chicas, soledad ¡Ja, ja! ¡Cosa buena, cosa mayor! ¡Vamos ahora! ¡Maestro Douglas Cuintrón! ¡Lleva, lleva! Los amigos de la empresa Ancash Tours La familia García ¡Oye Felipe! ¡Así, así! ¡Así mi amor! ¡Así, así! ¡Así mi amor! Familia Bautista Por el callejón de Huaylas Carhuaz, Yungay, Caraz ¡Lleva, lleva! ¡Soledad, soledad, soledad! ¡Arriba para ir! ¡Arriba para ir! ¡Arriba para ir!